Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Imposible dejar pasar de largo las explosivas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en su primera entrevista detenido, una exclusiva periodística de semana. Obviamente sus explosivas declaraciones levantaron un tierrero. Y es que el país tenía que escucharlo porque no puede ser que solamente se oiga a la contraparte. El sector antiuribista habla mucho, se le escucha mucho y tiene, entre otras cosas, mucho micrófono. Inclusive aquí en semana, como tiene que ser. Pero insisto, imposible no oír también a Uribe. Es que hay que escuchar todas las partes. Lo que pasa es que eso no gusta mucho. Uribe fue agudo, muy agudo. Atacó y también se defendió. Aquí tenemos las frases más polémicas. Uribe dijo que está secuestrado. Estoy secuestrado por mentiras. Estoy secuestrado por sesgos. Uribe se fue con toda y aseguró que algo muy extraño pasó la noche previa a que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dictara medida de aseguramiento. Para unos, el expresidente hizo una denuncia muy grave para sus críticos y respetó a la Corte Suprema, que es su juez natural. ¿Será que los magistrados le van a contestar? Sobre su proceso, Uribe afirmó desde su lugar de reclusión que la Corte le violó ocho garantías procesales e insistió en que la Corte tiene un sesgo político. El doctor Barceló, sin que yo supiera qué estaba pasando contra mí, le decía a Felipe López, a Néstor Morales, al doctor Alejandro Linares, y ellos lo comunicaban que me iba a encarcelar. ¿Y más? Y Juan Guillermo Monsalve no es preso político, ni paramilitar, ni guerrillero. Él está allí por secuestro y asesinato. No lo recibieron en Justicia y PAN y lo recibieron en la JEP. Entonces, ese aporte de esa ONG afina al senador Cepeda, a la cual contribuye el senador Cepeda, es un aporte humanitario para el doctor Barceló y para la Corte. El expresidente dijo simplemente que lo he hecho usar expresidente. Me meten a la cárcel cuando hay 22 mil interceptaciones. ¿Qué es un récord Guinness? ¿22 mil interceptaciones en un periodo de tiempo tan corto? ¿A quién se las hacen? A mí, por mi intensa actividad política. Y sin embargo, ellos mismos hicieron esas interceptaciones ilegales, dolosas y no le creen a las interceptaciones. Uribe dijo que la Corte no quiso escuchar el testimonio del Tuso Sierra y que además este no puede decir mentiras por su condición jurídica allá en Estados Unidos. Lo que sí ha encendido la ira de muchos es que Uribe llamara senador de Farc a Cepeda, quien ha sido la contraparte dentro de todo este proceso, que además fue absuelto por el mismo delito que hoy tiene en la cárcel a Álvaro Uribe y además quien ha sido declarado víctima dentro del mismo proceso. El joven Cepeda, senador de Farc. Cepeda, quien le ha ido muy bien en la Corte, ya anunció denuncia por supuesta calumnia en contra de Uribe. Lo que sí quedó claro es que a pesar de la condición jurídica del expresidente Uribe, no se va de la política, aunque se vaya del Senado. Les notificó a los miembros de su partido que él es el que manda. Les dio la orden de rodear al presidente Iván Duque y les aclaró el camino, que constituyente no, pero que referendo sí. Y no solo para reformar la justicia. Ojalá podamos avanzar en un gran referendo para reformar la justicia. ¿Le gusta la constituyente? Crear el ingreso solidario para todos los colombianos de más de 65 años. Reducir el Congreso. Ojalá, ojalá el país no deje que esto se lo tome el socialismo disfrazado en el año 22. Uribe lanzó una alerta y le habló no solo al uribismo, también a las bases liberales y conservadoras. ¡Ojo con el 2022! Yo sí quiero decirle a los colombianos con mucha franqueza, cuidado con el año 22. Cuidado con el año 22 que aquí estamos viviendo una especie de prechavismo. Uribe habló del COVID, de la no recomendada Invermectina, del agua de matarratón con limón que le da a sus trabajadores por la mañana, al mediodía y por la noche para que superen el coronavirus y se detuvo en su familia. Muy agradecido siempre con mi señora, 41 años acompañando esta difícil batalla, con mis hijos, con mis nueras. Guste o no, Uribe es un animal político y no se quedará callado tan fácilmente como quisieran sus detractores. Después de armar todo este rollo, Uribe se retiró a sus aposentos con una sola palabra. Frentero Y les cuento que esta historia continuará.